Muy buenos días, les saluda Sonia Donaire, oficial de comunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. En nombre del BID les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por acompañarnos esta mañana en la presentación del estudio Costos y beneficios de la carbono neutralidad en Perú, una evaluación robusta. Les recordamos que tenemos interpretación en la barra inferior de la pantalla. Pueden hacer clic en el ícono del mundo eligiendo idioma español o inglés. En el evento de hoy nos acompaña un distinguido panel con el que dialogaremos sobre las oportunidades de la carbono neutralidad para una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente en el Perú. Tras las presentaciones del panel tendremos una sección de preguntas y respuestas de la audiencia. Les invitamos a dejar sus preguntas a nuestros panelistas a través del chat. A continuación doy la bienvenida al señor Tomás Bermúdez, gerente del grupo andino y representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Perú. Adelante Tomás. Muchas gracias Sonia y muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero darles las gracias por acompañarnos esta mañana. Muy especialmente al ministro Gabriel Quijandría y a Marian Feig, que es la directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. También están con nosotros Juan Pablo Bonilla, que es nuestro gerente del sector de cambio climático y desarrollo del banco. Y Marcela Jaramillo, que es el Senior Associate del 2050 Pathway Platforms. Y obviamente a todos los presentes que siguen este evento a través de las distintas plataformas digitales. Ya tenemos más de un año desde el inicio de la pandemia y seguimos y seguiremos enfrentando desafíos económicos y sociales. Y una cosa que ha dejado claramente la pandemia es como ha dejado al descubierto lo que son estas inequidades socioeconómicas y han acentuado muchas de lo que eran las debilidades estructurales de muchos de nuestros países. Estamos hablando de este caso, en el caso de Perú. Y es por eso que es también sumamente importante comenzar a trabajar en una recuperación que sea sostenible, que sea resiliente y que sea inclusiva. Un poco la buena noticia es que la carboneutralidad es hoy una oportunidad para el Perú. Y es una oportunidad que debemos tomar y avanzar en esa dirección. Hoy le vamos a presentar los resultados de un estudio que hicimos desde el banco, desde el BID, que es la 2050 Pathways Platform, desarrollada con el Ministerio de Ambiente del Perú, usando el conocimiento de la Universidad del Pacífico, la experiencia internacional de la Universidad de Costa Rica, e insumos de más de 200 expertos de 50 agencias de gobierno e instituciones que representan los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero del país. Como escucharán en los próximos minutos, el estudio demuestra que además de ser necesaria para poner fin a la crisis climática, la carboneutralidad genera importantes beneficios económicos para el país. Reconocemos también el liderazgo y la visión de la Agenda Climática del Perú, la cual está en línea con la visión 2025 del banco, que está enfocada en la recuperación y el desarrollo sostenible de la región. Estamos orgullosos de poder ponerla a disposición de este estudio y comprometidos con apoyar al país en la implementación de su política climática y de recuperación sostenible. Así que con esto me es muy grato darles la bienvenida a esta presentación, a este panel que es un panel de luz de nuevo. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta presentación. Saludos. Muchas gracias Tomás. Enseguida damos la palabra a Marcela Jaramillo, representante del 2050 Pathway Platform, entidad que fue socia para la realización de este estudio. Bienvenida Marcela. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que nos acompañan y a nuestro querido panel. A nombre de 2050 Pathway Platform, quiero extender nuestras felicitaciones al gobierno de Perú por el desarrollo de este análisis de los costos y beneficios de la carbono neutralidad para el país. Perú ha sido miembro de la plataforma desde su fundación y nos alegra mucho haber colaborado en este excelente insumo para la actualización de la Estrategia Nacional Antecambio Climático a 2050, liderada por el Ministerio de Medio Ambiente. El mensaje del estudio es bastante claro, como lo verán, los beneficios de avanzar hacia un paradigma de desarrollo carbono neutral son mayores que los costos y además genera soluciones económicas y sociales para los y las peruanas. Atender la crisis climática es, por tanto, atender prioridades nacionales y definir soluciones concretas para impulsar esa reactivación económica sostenible. Estos resultados son productos de un análisis técnico bastante exhaustivo que además fue enriquecido a través de un proceso participativo de co-construcción con múltiples actores nacionales, como ya lo mencionaba Tomás. Ingredientes que además desde la plataforma sabemos son fundamentales para informar estrategias de largo plazo robustas. Y es que estos ejercicios de planificación al 2050 son de alto valor, pues nos permiten informar estas políticas actuales reconociendo ese contexto futuro, es decir, identificar cómo potenciar el bienestar y la prosperidad del Perú en un mundo de cambios acelerados hacia tecnologías de cero emisiones y impactos climáticos cada vez más fuertes. Queremos felicitar también al BID por apoyar este análisis, un trabajo muy relevante que además se realizó con expertos internacionales en conjunto con la Universidad del Pacífico, lo que pues permite fortalecer las capacidades del Perú para investigar y proveer insumos técnicos a la toma de decisión pública. Esperamos que este estudio estimule la discusión frente a las opciones que tiene el país para impulsar transformaciones como el uso de energía renovable, la electrificación de la flota vehicular y mejores prácticas agrícolas, entre otras que se presentan en el estudio y que la estrategia climática del 2050 se convierta en un instrumento de política central para lograr una reactivación económica sostenible y definir una hoja de ruta que facilite alianzas con bancos de desarrollo como el BID y el Banco Mundial que hoy nos acompañan sobre las áreas de acción que el país busca potenciar. Desde la plataforma sabemos que este tipo de análisis es pionero a nivel mundial y esperamos poder usarlo como ejemplo en otros países que también están planeando transitar a la carbono neutralidad. El Perú ciertamente se posiciona a la vanguardia mundial con este tipo de análisis que muestra la seriedad de su compromiso frente a una reactivación económica alineada a los objetivos climáticos y desarrollo sostenible. Desde la plataforma quedamos con toda la mayor disposición para continuar apoyando al gobierno para finalizar su estrategia al 2050 y avanzar con su implementación. Muchísimas gracias. Muchas gracias Marcela. Sin más damos pase a la presentación del estudio y su discusión por nuestro panel. Para eso le paso la palabra a nuestro moderador Juan Pablo Bonilla, gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del BID. Adelante Juan Pablo. Gracias Sonia y muy buenos días para todas las personas que se han conectado para este importante evento. Yo quería empezar por agradecerle a todo el equipo técnico del banco que lleva más de un año trabajando en este estudio y siempre a nuestro equipo de conocimiento que ha hecho posible que podamos virtualmente estar conectados con la región. Así que un agradecimiento muy importante a todos ellos al Fondo francés para el clima. Ha tenido un rol muy importante en este proceso y por supuesto a la plataforma. Marcela, qué gusto verte de nuevo. Pero sobre todo quería agradecerle al gobierno de Perú. Gabriel, qué gusto verte de nuevo. El liderazgo tuyo no solo en estos temas, sino en muchos otros, ha sido fundamental. Así que quería darte las gracias a ti personalmente por darle la oportunidad al banco de trabajar con el gobierno de Perú en este importante estudio. Como mencionó Tomás, la visión 2025 del banco va a estar orientada a la recuperación sostenible de la región. Es muy importante resaltar que cambio climático, sostenibilidad es uno de los pilares transversales de nuestra visión 2025. Por eso creo que este estudio en el que hemos trabajado por más de un año es una contribución para apoyar al gobierno de Perú en lo que es la recuperación sostenible, no solo en los próximos cinco años, sino como bien muestra el estudio, pensando en una visión de largo plazo hasta el 2050. Por eso tenemos hoy un panel de lujo con el ministro Gabriel Quejandría, también con Marían Fey, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, pero también una persona que es experta en los temas de sostenibilidad de sostenibilidad de hace mucho tiempo. Así que Marían, qué gusto verte y agradecerte que estés hoy con nosotros. Creo que esta es una señal de colaboración, ministro, del trabajo conjunto entre las entidades multilaterales para apoyar al gobierno de Perú en la recuperación. Y me gustaría iniciar el panel con el ministro Quejandría. Como bien lo dijo Tomás, Perú, al igual que los demás países de la región, están enfrentando todos los impactos económicos, los impactos de salud que ha sido muy triste para toda la sociedad de la pandemia, Gabriel. Y yo te quería preguntar cómo estás viendo y cómo este estudio contribuye para mostrar qué parte de esa recuperación, como mencionaba Tomás, hace parte de la debilidad, hace parte del cambio climático y la descarbonización. Muchas gracias Juan Pablo. Y gracias al banco por el apoyo en poder producir esta pieza de información, este insumo sumamente importante para promover un diálogo a nivel del gobierno, del gobierno actual, en el tiempo que le queda. Y esperemos que del gobierno entrante, respecto a cómo enfrentar un nuevo escenario. Un escenario en el cual, este, antes de la pandemia, este estudio se hubiese llamado camino hacia la carbono neutralidad. Y ahora se llama, este, opciones, o sea, lo que lo que identifica son opciones de carbono neutralidad para la recuperación sostenible, ¿no? O sea, cómo cómo entender que esta situación generada por el COVID-19 es una oportunidad única para poder pensar fuera de la caja, para poder salir de ciertos atavismos y de ciertas limitaciones que habíamos tenido respecto a pensar determinadas transiciones, este, en términos, por ejemplo, de energía, de incorporación de energías renovables en la matriz energética, en términos de electrificación del transporte, en términos de aumento o masificación del transporte en bicicleta, por ejemplo, en las ciudades, en términos de impulsar las cadenas productivas libres de deforestación. Creo que, o sea, esta coyuntura que que estamos viviendo nos ha permitido o nos está permitiendo poder decir esto que se estaba planteando como una discusión en el en el ámbito de la respuesta al cambio climático tiene que ser puesto ahora en contexto en una respuesta al al a la necesidad de recuperar la economía, de de volver a construir los trabajos que se perdieron, de poder generar nuevas opciones, este, una una nueva iteración de crecimiento económico y de de crecimiento en el bienestar en el en el país. Y hay que hacerlo a través de lograr un direccionamiento de de aquellos recursos que 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 se destinen desde el estado o del sector privado para la reactivación económica, pero que deben tener una lógica distinta, una lógica de sostenibilidad, una lógica de resiliencia, una lógica de carbono neutralidad, porque de no hacerlo, lo que lo único que estamos haciendo es dar una vuelta en círculos y probablemente estar en cinco años más enfrentando una situación similar a la actual o una más complicada como la que nos puede traer sin duda este el cambio climático de acuerdo a todos los estudios y todos los cálculos que se han hecho en los últimos años. Lo importante de este estudio es que demuestra algo que, o sea, hace, hace patente un verbo que siempre ha estado en la en la discusión o digamos en el tira y aflojen del Ministerio del Ambiente con los ministerios productivos o con el Ministerio de Finanzas. Se puede, o sea, la pregunta siempre de estos ministerios siempre ha sido, sí, sí, claro, se debe, ¿no? En algún momento llegaremos ahí, pero se puede y el y el estudio demuestra que sí, se puede, o sea, hay rentabilidad detrás de esto, vale la pena apostar por 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 estas medidas, por estas transformaciones, por estas transiciones que además ya venían ocurriendo. Lo que necesitamos ahora es que se profundicen, que vayan, que vayan más rápido, que que y que podamos generar desde el Estado las condiciones, ¿no? Lo que llaman en inglés las enabling conditions para que esto ocurra. Las las regulatorias, las financieras, las las legales que permitan que que se pueda desplegar la innovación, la capacidad este creativa desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde desde los pueblos originarios, para lograr este que que esta apuesta por un futuro más verde, pero que además sea un futuro más justo, ese es un tema que hay que tener muy 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 en cuenta el tema de la transición justa hacia 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 esta economía o este futuro más verde, no debe ser cargado en la gente más pobre, y ahí el rol del Estado debe ser fundamental en términos de hacer que haya las condiciones para que esto pueda ocurrir este beneficiando a aquellos que ya recibieron el impacto del modelo no sostenible. No puede ser que ellos sean los que reciban el impacto también de la transición hacia el modelo sostenible. Entonces necesitamos trabajar ahí de manera muy muy este enfocada y creo que este es un un building block, ¿no? Una primera piedra, digamos, ¿no? Este muy muy importante para construir esta lógica de de esto que llamamos ahora nosotros nuestra NDC, nuestro nuestro desafío climático como algo que es la base de nuestro nuevo modelo de desarrollo. Muchas gracias. Gracias, ministro. Escuchándolo más allá de la NDC, sé que que usted está en un proceso de actualización del Plan Nacional de Cambio Climático hacia el 2050, que nos ayuda también más allá de la NDC empezar a tener una visión mucho más allá de largo plazo. Y usted trabaja ahorita varios ejemplos de diferentes sectores. Mi pregunta era, pensando en los compromisos hacia futuro y en esa visión de largo plazo, ¿cuáles son los elementos que se pueden incluir para que otros ministerios y otros sectores hagan parte de este esfuerzo colectivo para enfrentar el cambio climático y para que sea una oportunidad como usted lo mencionó? Sin duda es que el poder tener este números, números que respalden, o sea, lo que se llama en política pública, data dura o evidencia, detrás de las propuestas de política, de las propuestas de medidas que se están proponiendo, es algo que nos ayuda a atender el puente entre los paradigmas distintos, ¿no? Entre el paradigma tal vez más tradicional de la economía lineal y este nuevo paradigma que hay que promover de la economía circular, ¿no? La economía que tiene la capacidad de generar, o sea, de absorber las externalidades y convertir, o sea, poder por ejemplo recircular los materiales más de una vez en los procesos productivos, poder cortar ciertos problemas como la deforestación asociada, por ejemplo, al aumento o a la extensión de ciertos determinados cultivos. Entonces, creo que esto permite tener un espacio mejor y más sólido de diálogo, este, con los ministerios que tienen un mandato de aumento de productividad, de atracción de inversiones. Y lo que es bueno es que, o sea, el estudio va a poder generar buzzwords, va a poder generar la capacidad de tener discurso desde los ministerios productivos para atraer los recursos que están asociados a esta nueva forma de abordar la actividad productiva. a toda esta cantidad grande de fondos que existen a nivel internacional, privados o públicos, que lo que están buscando es a aquellos países, aquellas sociedades, aquellas economías que puedan dar seguridad acerca de que entienden los conceptos de sostenibilidad, de que están en capacidad de incorporar estas lógicas de resiliencia, de carbono neutralidad que yo señalaba anteriormente, de comercio justo, o sea, todos estos elementos que cada vez son más importantes. Hay pasos que se han venido dando, de hecho, poder tener un capítulo ambiental en el Plan Nacional de Competitividad a cargo de, o coordinado por el Ministerio del Ambiente, es un tema importante que nos genera una capacidad de diálogo y de interacción muy fluida con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Agricultura, con el de Energía y Minas, y creo que es fundamental poder tenerlos a ellos embarcados. El Ministerio de Economía y Finanzas sin duda es un actor principalísimo en estas discusiones, es un actor con el cual tenemos que trabajar mucho en el tema de transformar la visión de, por ejemplo, inversiones en lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza como algo atractivo para la inversión pública, o atractivo para la generación de condiciones para atraer inversión privada como mecanismos, por ejemplo, como las obras por impuestos, donde nosotros estamos promoviendo fuertemente el involucramiento del sector privado a través de señales adecuadas que vengan desde el Estado. De hecho, y ahí hemos contado con un apoyo excelente, por ejemplo, del banco, hace unas semanas hemos estado en un diálogo conjunto entre ministros del ambiente y ministros de finanzas, discutiendo un reciente estudio lanzado por el banco, que muestra básicamente para la región lo mismo que muestra este estudio. Esto se puede, y esto es beneficioso para, no solamente para el ambiente, sino para la economía, para las personas, para asegurar el bienestar de las personas en el largo plazo. Y también lo vemos en acciones concretas. Estamos por iniciar el programa de inversión forestal con el Banco Mundial y con el BID para trabajar todo el tema de esta lógica de carbono neutralidad en la producción forestal y en la producción de cultivos en el ámbito del bosque. Esta misma semana se ha aprobado un préstamo para el tema de promoción de electromovilidad en el transporte público en el Perú con el BID. Estas medidas son fundamentales para poder empezar a dar las señales que hagan que después el sector privado se pueda embarcar de manera ambiciosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Como bien lo mencionó, el diálogo que tuvimos hace un par de semanas entre ministros de Hacienda y ministros de Ambiente fue fascinante. Y aprovecho, sé que acaban de poner en el chat la publicación que hicimos con el ex ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, al respecto. Y a la larga, lo que usted mencionaba, este estudio que hemos hecho para Perú a largo plazo y la señal que estamos dando de ese rol de trabajo conjunto con los ministerios de Hacienda, los ministerios de Medio Ambiente y los sectores, va a ser fundamental para que las NDC estén vinculadas con presupuesto público, las estrategias de largo plazo, con los planes nacionales de desarrollo. Lo que usted menciona, el plan de competitividad, me parece un avance supremamente importante. Así que yo quería, antes de dar la palabra a Marían, darle las gracias y felicitarlo por el liderazgo que ha tenido, ministro, no solo en Perú, sino en América Latina y todas las contribuciones que nos ha ayudado como banco a tener, no solo en los temas de decarbonización, sino en iniciativas que estamos, como usted sabe, empezando a conceptualizar como la iniciativa de desarrollo sostenible y el fondo para la Amazonía. Con esto me gustaría dar la palabra a Marían. Y Marían, toda la experiencia internacional que tú has tenido, yo creo que es un lujo tenerte en este panel con nosotros hoy. ¿Qué destacarías en este momento de la experiencia de Perú? Y qué nos traería a este panel de experiencias que se están haciendo en otros países que ayudan a vincularse a esta discusión, a la importancia de esta, de esta discusión sobre la recuperación verde como oportunidad hacia el futuro? Bienvenida, Marían. Gracias, por favor. Mira, la primera cosa que quería hacer es felicitarle al gobierno, al ministro y a todo el equipo para este informe tan bueno y tan útil. Como dijo el ministro, nos da los datos duros que necesitamos. Entonces eso es bastante importante. Mira, lo que quería hacer es destacar lo que sale a través del informe. Y para mí una cosa fundamental es la metodología que se usó, ¿no? El Robust Decision Making, un mecanismo de toma de decisión sobre incertidumbre, ¿no? De toma de decisiones robustas. Nosotros en el Mango empezamos con eso, con Perú. Perú fue el primer país donde utilizamos esa metodología. Fue con CEDAPAL hace unos siete años. Después lo hicimos también para, también en el Perú para transporte interurbano y ahora este estudio. Entonces son tres experiencias en el Perú que pone al Perú como un poquito un país líder en eso. Y me parece bastante importante porque es un país que tiene mucha incertidumbre en términos de los impactos y de todo lo que podía pasar. La segunda cosa que destaca a través del informe es la concentración de las emisiones en dos sectores, ¿no? En el sector AFOLU, agricultura, el sector forestal y uso de tierras, ¿no? Y transporte. 88% de las las emisiones. Eso es. Es mucho. Tiene y tiene aspectos buenos y aspectos malos o aspectos que complican las cosas. Lo bueno es que son sectores que tienen muchos beneficios locales y inmediatos. Y eso es importante porque, como dijo el ministro, como dijo, dijeron los panelistas antes de ahí, es bastante importante que esa transición sea una transición justa, ¿no? Que sea una descarbonización del desarrollo, no solamente de la economía. Y entonces, y con todo lo que está pasando, es obvio que el Perú no va a invertir en cosas que van a tener beneficios externos al país en muchos años. Tiene que concentrarse en cosas con beneficios locales y inmediatos. Lo malo o lo difícil es que implica modificar el comportamiento de muchos agentes. No estamos hablando de cambiar unas plantas eléctricas que puede ser cuesta mucho dinero, cuesta mucho, pero solamente en términos financieros, ¿no? Porque al final es una cosa. Ahí hay que modificar el comportamiento de transportistas, de, 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 de la gente, de los, de, 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 de todos los, la gente que depende de de la agricultura, depende de la agricultura y todo eso. Entonces, ¿qué puede enseñar el mundo al Perú? Ahí lo interesante es que hay muchos, muchas experiencias exitosas de proyectos a grandes escalas de protección forestal y recuperación de suenos, ¿no? Y, y la experiencia internacional y también algunas experiencias en el Perú dicen que necesitan tres cosas. Mando y control, transferencias monetarias condicionadas y monetización del potencial de generación de ingresos forestal a través de asistencia técnica y financiamiento, financiamiento barato. Entonces, ahí la experiencia, destaca la experiencia de China, que en 94 empezó con mando y control para prohibir cortar, cortar bosques primarios y hoy en día tiene una cobertura forestal que ha incrementado el 35%. Recién en Mozambique también hemos tenido unos proyectos bastante exitosos, donde también se puede aprender. Y esos son ejemplos afuera de América Latina, pero obviamente en América Latina destacan los ejemplos de Brasil, con Bolsa Verde, Bolsa Florestal y obviamente Costa Rica, que es un tipo de líder. Termino de transporte. Ahí se necesita mucho entendimiento de la economía política, ¿no? Porque la transición no se va a hacer si los transportistas y los taxis informales no están de acuerdo. Entonces, tiene, tenemos que tener, necesitamos una estrategia de inclusión de los que podrían perder. Y me parece que puede ser que al rato vamos a hablar un poquito más de la transición justa, de cómo hacer que esa transición sea justa, como bien insistió el ministro. Y ahí podemos hablar de los ejemplos que existen, de cómo eso se ha manejado. Muchas gracias, Mariana. Y me encanta que hayas traído el tema de transferencias condicionadas. Si algo estamos aprendiendo con COVID en muchas lecciones del sector social y cómo empezar a aprender del sector social para los temas vinculados con los temas de cambio climático y sostenibilidad. Creo, ministro, que este tema de transferencias no condicionadas y condicionadas para temas vinculados con uso en el cambio de tierra, inclusive con lo que son soluciones basadas en la naturaleza, va a ser fundamental. María, mencionaste el tema de transición justa. Y si bien el estudio muestra que el tema económico no es una barrera, me encantó como lo trajo el ministro, es decir, aquí hay una oportunidad económica, hay una oportunidad de recuperación, de empleo. Para ti, ¿cuáles son las principales barreras que estás viendo no solo en Perú, sino en la región, para avanzar en la agenda y cómo podemos superarlas, incluyendo el tema que mencionaste de transición justa y cómo mostrar que parte del eje de la recuperación tiene que ser la gente, tiene que ser el tema social? Mira, un poquito de cuidado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que el informe y varios de estos otros estudios nos enseñan que sí se puede, ¿no? Como dijo el ministro. Pero cuidado, porque económicamente rentable es a nivel de la sociedad peruana, no de los individuos o de los subsectores. Como dijiste tú, hay ganadores y perdedores. Y importante, económicamente rentable no significa financieramente viable. Y aún si es financieramente viable, el acceso al financiamiento todavía puede ser problemático, especialmente si son proyectos que demoran en generar ingresos. Entonces eso es un primer obstáculo, el acceso al financiamiento. Y lo bueno ahí es que Perú tiene capacidad de financiar y a nivel mundial hay un interés creciente en proyectos verdes. Así que es un desafío, pero no imposible. El segundo desafío que veo es el compromiso político. Y ahí me parece otra vez que el informe me ayuda mucho. Pero justo estaba mirando un, 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 como se dice, de Ipsos, ¿no? Que dice que, eh, que, que, que preguntaba cuáles eran las preocupaciones principales del pueblo peruano. Medio ambiente es número 10. Cambio climático es número 13. Es debajo de COVID, de corrupción, de crimen y violencia y desempleo. Entonces implica que para poder ser viable la transición eh, tiene que tener esos beneficios locales inmigrantes. Y el tercero desafío que veo es esa capacidad de ejecución que ha sido muy baja eh, en el Perú. Y ahí quiero insistir sobre, por ejemplo, mecanismos como fortalecer la ATU, eh, desarrollar agencias de, de transporte urbano, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, y hablando de cómo hacer para que la transición se ajusta. Eh, nosotros, eh, hace un par de años hicimos un, un informe, en Rian participó en eso que se llamaba decarbonizing development. Y ahí decíamos que, que proteger a los pobres y evitar que las pérdidas sean muy concentradas, no solamente es justo, es pragmático, ¿no? Eh, porque sin eso la transición no se va a hacer. Y ahí una cosa que a veces nos olvidamos es que ese tipo de transición las hemos hecho. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos mucho, muchas lecciones aprendidas de las reformas del comercio internacional. Y ojo, lecciones, eh, de lo que hay que hacer, pero también de lo que no hay que hacer. Eh, y también hemos trabajado en cosas como tipo cierre de minas en Polonia y China, esquemas de recuperación de bosque y todo eso. Entonces, y la, ¿cuál es la, la, la gran lección, no? Que el impacto distributivo depende del diseño del esquema. Y ahí sabemos que una cosa buena de la transición hasta la carbono en realidad es que esa transición muchas veces genera recursos, ¿no? Por un impuesto al carbono, por la reducción del subsidio para bonos, por reducción de impuestos o ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, esos recursos se pueden reciclar. Se pueden reciclar de forma a proteger a los pobres, pero también a compensar los que van a tener un impacto muy concentrado. Eh, por ejemplo, y en tema de Afolú, eh, se puede trabajar sobre todo el tema de, de cambio de acceso a la tierra, de los retornos a la tierra. Hay el programa Terra Legal en Brasil para pueblos indígenas y pequeños propietarios, a través de asistencia técnica, también se puede hacer. Y último punto, eh, muy importante, evitar las perdidas concentradas. Y ahí se puede compensar los perdedores a través de subsidios y compensaciones. Eh, un, un ejemplo que a mí, que me encanta, es algo que hicimos en, en, en Dakar, en Ambitan, en África, cuando, eh, introducieron el equivalente de metropolitano, ¿no? Eh, había que, eh, que trabajar con, con los informales, los taxistas informales, eh, para que, que, que no, 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 no se oponan al, al cambio. Y ahí le, le dieron acciones, participaciones en la nueva compañía de transporte. Eh, hasta, me parece, 20% del capital. Así que, con eso, sí, eh, se puede, eh, coopt, cooptar, eh, los que, sin, sin esas medidas, eh, tendrían que, que, que soportar todo el peso de, de esa transición. Muchas gracias, Mariana. El, tenemos, creo que tiempo alguna, para algunas preguntas, eh, la primera que me gustaría hacerle a los dos, me la están pasando acá por el chat y me ha parecido muy importante, es, ¿qué rol ven ambos de los gobiernos subnacionales en esta transición? Me parece algo fundamental. Pregunta para, para ambos. Empezamos con el ministro. Empezamos con el ministro. Los joven. individuals están en un proceso de, de establecimiento de sus capacidades eh, a través de la institucionalidad eh, en estas gerencias forestales que sean que sean... creado en las y sin duda en la generación de los resultados que por ejemplo van a activar los resultados que tenemos con Noruega y con Alemania para evitar deforestación en el tema por ejemplo de transportes o en el tema de residuos sólidos el papel fundamental es de las municipalidades los gobiernos municipales tienen un papel fundamental en todos la regulación urbana como se decide el tráfico o como se decide la planificación del tráfico en sus ámbitos desde la municipalidad metropolitana de Lima hacia las municipalidades distritales en cada caso y en los temas de residuos sólidos esa es una responsabilidad municipal en el Perú en la cual hemos recibido un apoyo importante también del banco para un programa para construcción de infraestructura de rellenos sanitarios y de generación de esta capacidad gestionada de los residuos sólidos con la consiguiente reducción de las emisiones vinculadas a estos pero la responsabilidad del mantenimiento y la gestión y de animar a los ciudadanos a la gestión efectiva a la segregación en la fuente es una responsabilidad de los municipios por tanto esa coordinación es absolutamente necesaria y se está impulsando hay necesidad de mejorarla más permanente y de hacerla más transversal en términos de de aquellos temas que son compartidos entre el Ministerio del Ambiente y algún otro ministerio sectorial totalmente de acuerdo con el ministro la única cosa que quería añadir puede ser sería esa idea de fortalecer la Ato la Agencia de Transporte Urbano y que tiene un papel fundamental de papel técnico porque una cosa que pasa por ejemplo en Mima que tiene todas esas municipalidades y necesitamos una autoridad metropolitana para manejar todo este sistema de transporte urbano además sería buenísimo por ejemplo a través de promovibilidades desarrollar tipo Ato en todas las ciudades secundarias y hacerlo ya antes de que esas ciudades han crecido entonces digamos un apoyo técnico que sean un apoyo técnico a las municipalidades y que le permiten trabajar un poquito beyond más adelante de las límites municipales que en el Perú muchas veces son demasiado chicas para hacer esas cosas pero sí el papel de los gobiernos subnacionales es fundamental Ministro hay una pregunta que me parece muy interesante uno de los temas importantes del reporte es la importancia no solo del tema forestal sino del uso de la tierra en general ¿qué se puede hacer pensando no solo en la índice de Perú como usted muy bien lo dijo pensando también a largo plazo para reducir deforestación pero al mismo tiempo pensar en una transición justa que genere empleo y oportunidades en zonas rurales impulsar por ejemplo algo como lo que he estado en el evento inmediatamente anterior a este mi pantalla acuerdo por el cacao sostenible y diverso que es impulsado por la coalición para la producción sostenible que es un grupo de trabajo en el que está el estado en el que está el sector privado en el que están organizaciones de sociedad civil organizaciones de productores asumiendo una serie de compromisos para poder llevar adelante esta transición y este proceso por el cual generamos las condiciones para que ese cacao de calidad pero que además incorpora el atributo de sostenibilidad pueda ocurrir y lo señalaba Mariana también acceso a financiamiento acceso a asistencia técnica acompañamiento acceso a mercados por ejemplo o sea cómo hacemos para generar todo este acompañamiento que es el que asegura finalmente la transición justa nuevamente o sea si yo asumo como gobierno nacional o como país compromisos de carbono neutralidad lo que estoy haciendo en alguna medida es decirle a productores actuales la forma en que produces ya no va a ser permitida si yo no genero los incentivos o la forma de lograr que ellos puedan cumplir con estos nuevos estándares los estoy condenando pues este a la pobreza entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos que esto que esto funcione y en eso para terminar nosotros hemos estado impulsando por ejemplo el tema de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento como laboratorios para probar nuevas formas de organización nuevas políticas de promoción de inversión sostenible en términos de la utilización de recursos de la diversidad biológica como productos del bosque amazónico que sirven para producir bebidas que se están comercializando incluso ahora en exportación todo el tema del cacao todo el tema de la posibilidad de decir cuando yo tengo un área protegida tengo un ambiente con un nivel de gobernanza mucho más alto porque tengo un control geográfico tengo un control sobre lo que ocurre dentro de este territorio entonces probemos aquí iniciativas nuevas como no sé el right base management para el pulpo por ejemplo en un área de conservación nacional y veamos qué funciona y veamos qué cosa podemos escalar por ejemplo a zonas del mar que no están protegidas y que tienen niveles de gobernanza donde la dificultad puede ser un poco mayor pero aprovechemos estos laboratorios estos espacios más controlados que ofrecen las áreas protegidas para probar estas hipótesis gracias ministro marian tú hablaste del esfuerzo colectivo de la sociedad como esto y la diferenciación de temas financieros versus análisis económico me pareció un punto espectacular cómo ves el sector privado en toda esta estrategia cómo estás viendo no solo en Perú en general el rol del sector privado bueno el sector privado tiene un rol en la financiación en la innovación y en la ejecución así que el sector privado obviamente es central en el sistema pero el sector privado no va a pagar el que va a pagar por la transición es el contribuyente o el cliente pero bueno si hay ganancias el sector financiero si va a financiar entonces ahí es importante que el gobierno tenga su papel en términos de incentivar eso a través de precios justos precios correctos entonces eso es el tema de financiación y ahí es muy interesante porque bueno los mercados financieros se están despertando en los últimos cinco años más o menos muchos productos de financiamiento verde pero también una incorporación del riesgo asociado a las políticas de hasta la carbón neutralidad entonces ahí hay un tema bien interesante déjame hablar un poquito de innovación hay esos informes que hicimos sobre decarbonizing development inclusive green growth ahí destacamos que la innovación verde parece de doble falla de mercado la tradicional que los beneficios a la sociedad de la innovación siempre son más que al individuo no que son externalidad de conocimiento más la verde la externalidad ambiental entonces ahí es muy importante entender que la innovación va a necesitar la innovación mucha de la cual va a ser por el sector privado y que después va a ser va a estar comercializada por el sector privado esa innovación y esa difusión necesita un subsidio público y ahí destaca el rol en el Perú de PNIPA de PNIA donde el Programa Nacional de Innovación Agraria del CONCITEC que han sido que han sido bastante exitosos pero tienen todavía mucho más que hacer en esos temas y por fin al final el sector privado es el que va a ejecutar la mayoría de la transición y ahí otra vez son incentivos y el Estado tiene un papel bastante importante para armar toda una mezcla de instrumentos porque precios sí son necesarios pero no son suficientes hay mucha hay muchos comportamientos muchos mercados que no se desarrollan solamente a través de precios entonces ahí hay muchos instrumentos tipo normas o estándares de performance instrumentos fiscales de subsidios o impuestos mandatos tipo Renewable Portfolio Standards y también políticas comerciales bajar aranceles sobre la importación de productos verdes tipo paneles solares o muy bueno también y me parece que el Perú está trabajando muy bien en eso procesos de certificación orgánica que permite al sector privado acceder a nuevos mercados y a escalar la cadena de valor Muchas gracias María me dicen que nos queda tiempo para una pregunta adicional ministro en qué etapa está en este momento el proceso de actualización de la estrategia de cambio climático y aprovechando que estamos juntos aquí video banco mundial en qué cree que lo podemos apoyar a usted y al próximo gobierno de Perú hace futuro A ver estamos avanzando en el proceso en paralelo se está llevando adelante por ejemplo toda la discusión sobre el plan nacional de adaptación se está en el proceso de llevar a tierra o conectar con un cable a tierra la NDC más ambiciosa que se presentó que se presentó en diciembre entonces estamos en paralelo en estos tres procesos avanzando de manera bastante acelerada la idea es poder dejar un insumo lo más avanzado posible que haga esto atractivo para la administración que llega cuál es el apoyo principal que que requerimos o que podríamos requerir de los bancos o de los actores de cooperación internacional básicamente poder tener una incidencia muy fuerte en quien nos suceda respecto a darle la seguridad de que con estudios como este y con todo el trabajo analítico que se viene haciendo hay insumos importantes para ir a un diálogo firme con el Ministerio de Economía con los Ministerios Productivos y poder demostrarles que la apuesta por la ruta verde es una apuesta que está absolutamente alineada con la apuesta por el crecimiento de su industria o de su sector y que es el que va a generar las mejores condiciones de competitividad a futuro que no es simplemente una preocupación por los temas digamos ambientales sino que es esta preocupación por los temas ambientales lo que está reflejando es lo que están pidiendo los mercados lo que están pidiendo los consumidores hacia donde se está moviendo el mundo entonces si no hay esa transición lo que se está haciendo es perder competitividad creo que por ahí es por donde el apoyo a los bancos tiene que ser fundamental en términos de generar esa comprensión muchas gracias muchas gracias ministro creo que me están diciendo que tenemos que ya ir al cierre del evento para mí ha sido una una conversación fascinante creo que muestra dentro de la complejidad que tenemos en este momento de la recuperación la oportunidad que tenemos también y creo que todos estamos enfatizando la importancia de la vacunación ayer el New York Times sacó un artículo muy fuerte sobre esto yo inclusive en la región de MDV lo traje muy fuerte ministro necesitamos mucho apoyo en la región para el tema de vacunación creo que es parte de la salida económica pero también de un green recovery hacia el futuro así que esperamos que eso se pueda dar en los próximos meses para poder pensar en todos los temas que hemos hablado hoy me gustó mucho la manera como usted cerró creo que tenemos una tarea ambos bancos ahora que se nos viene nuevo gobierno estrategia del país para ayudar a posicionar estos temas como parte de la recuperación y como usted bien decía este estudio creo que es una contribución muy importante para dar cifras y para mostrar de una manera robusta cómo podemos apoyar ese proceso así que quería agradecerle a usted y a Mariana y a todas las personas que nos han acompañado en este evento desearles un muy buen fin de semana y sobre todo que como región veamos que hay una oportunidad de un crecimiento diferente no solo sostenible sino inclusivo muchas gracias para todos y que tengamos un buen día gracias muchas gracias gracias muchas gracias a todos y a todas cuídense mucho muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias